Las enormes olas del Norte Chico alcanzaron más de 4 metros de altura. En Guarme y Paramonga, Barranca, Supe y Chancay, el oleaje ha acompañado de fuertes vientos, cerrando puertos que se mantienen en alertas a decenas de pescadores. En Supe, que por temor a perder sus embarcaciones, los pescadores retiraron de las orillas sus botes, mientras tanto que en Barranca el oleaje ha terminado por inundar varias calles cercanas a la orilla de la playa. ¡Gracias por ver el video! Este fenómeno golpeó duramente a los muelles, donde se colocó bandera roja, como señala el peligro. El fenómeno marino ha arrasado también decenas de restos de aves guaneras muertas. En Chancay, el oleaje anómalo ganó varios metros de la orilla de la playa, teniendo que movilizar a personal de la capitanía para asistir a la zona de prevención de daños mayores, trasladando a varios pescadores que se encontraban con sus embarcaciones dentro del mar hacia mar afuera a ponerlos a buen recaudo. Este fenómeno ha afectado también a la playa de Chacraimar, afectando varias hectáreas de cultivo cercanas a las orillas de las playas, observando el fuerte oleaje desde la carretera Panamericana Norte en Pasamayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!